Por cierto, 228 mil 653 alumnos de todos los niveles educativos regresarán a clases este lunes después de 15 días de vacaciones. Según indica el calendario escolar oficial, las más de mil 600 escuelas reanudarán labores académicas este lunes 24 de abril. Cabe destacar que la próxima suspensión de labores será el primero de mayo y de ahí hasta el 15. El 5 de mayo habrá clases normales porque fue el que se cambió con el primero de noviembre para el Puente de Muertos, usted recordará. Además, durante este mes no se realizará sesión del Consejo Técnico Escolar en las primarias, por lo que la siguiente reunión se realizará hasta el 26 de mayo.